¡Suscríbete al canal! Voy a estar haciendo masaje a esta espada Vamos a estar introduciendo crema hidratante, espuma, jabón No sé, cinco o cuatro cositas que voy a estar haciendo masaje gracias a ellas Algunas tienen más soniditas, otras menos Y yo voy a estar susurrando aquí de vez en cuando Así que, vamos a ello Empezaremos la leche y la radiante corporal Ahora aquí también vamos a hacer unos poquitos aquí y como ya sabéis, además de después de aquí, simplemente le pongo de las manitas espero que quede soledadito ahora voy a agradecerle a mi amor y ahora tenemos un poco de más y ahora tenemos un poco más sentirse un poco de más y luego empiezan a seguir y ahora tenemos un poco más y ahora tengo que hacer algo muy bien antes pues aquí está y ¡Gracias! 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 Recordad que tenéis más vídeos en el canal de masajes y los podéis ver por aquí O por aquí, por aquí creo ¡Gracias! 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 Vale ¡Gracias! 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 Eso es porque me gusta chupar cámara Esto es salir de la cámara ¡Gracias! 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 Vamos a pegar gel de ducha exfoliante Vamos a pegar gel de ducha Se va a hacer con el solito de teatro Ni siquiera así se lo voy a poder abrir Si le hago el plastiquito por igual Pues nada Mejor un poco No 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 Y ya está, ya está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya estamos aquí de nuevo con una esponjeta y aquí tengo... Si vais a escucharlo... Aunque no lo podéis ver... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿En este momento? Vamos a dejarlo así porque Otra de las veces puse un montón de espuma y después no sabía dónde meterla Puse la entera 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 El color blanco Si nos falta vamos a ponerle un poco más Como siempre también vamos a partir de aquí Sí ¡Suscríbete! ¡Hasta la semana! ¡No! Y ahora tenemos a los vecinos, eh, que seguramente estaréis escuchando a los niños como que están. Esa palabra el niño. Me estaba preguntando cómo voy a quitarle la bosta esponeta. Desde la bosta esponeta no se ve la misma blancura que vivió. Bueno, vale, ahora quiero quitar esto. Pues sencillamente escuchéis a través de fondos, de fondo, porque se está haciendo la limpieza. Vamos a trabajar. Gracias. Bueno, vamos a ir dando por final para esta sesión de masaje. Y ahora voy a absorber un poquito de agua que quiera, dejar las bandas secas. Y ya está listo. E y ya está listo. También debemos tres meses. Y ya está listo. Se investigated. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Última, ya está listo. Que tapate lo 1 godente. Всем dido. Decimos nearly 2ивает. Y ya está listo. Acá listo. ¡Suscríbete! De vez en cuando os estoy comprando alguna cosa que se había ocurrido Tengo aquí preparado aceite corporal, crema corporal, espuma, guantes y algo que no se usa Bueno, vamos a empezar a ayudarnos de... ...y la mente corporal que no lo vais a ver porque tengo la mente justamente ... ... ¡Suscríbete! 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 Vamos a utilizar esta esponja que es lo más que no se usa Pero... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, ahora editando me he dado cuenta que quizás debería haber sudorado un poquito más Bueno, en realidad eso me di cuenta mientras estaba haciendo el masaje Lo que pasa es que adoptar a una sudora un poquito rara Sí tenía que estar susurrando y tenía que estar dando un masaje Aparte que... Podía... Podía... Sí... Podía haber usado... Usado spoken... A ver, bajito Pero en ese momento estaba concentrada en dar el masaje Así que... Así que he pintado mejor Luego añades un poquito de voz Que no... Aunque no estés contando muchas cosas Y poquito, 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 poquito Para bajar tanto de voz Luego también tengo... Tengo un poquito para volverlo con el masaje Pero... Primero voy a poner el crema colorado Asi... Incluso podría traducir un poquito de contenido en la realidad así como contando una cosita que les voy a contar así Margarita, por lo que se trata de motor con chichitas Por lo que se trata de motor con chichitas Cuando el próximo video se trata de la cámara de motor con chichitas Y ya está. Como veréis, voy dejando espacios para que podáis escuchar bien los sonidos que nos hagan, que al final son los sonidos que nos han dejado. Voy a ver también un sonido de estómago, por lo que veo. Voy a meter aquí. 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 y 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 ya para terminar tenemos el producto podríamos decir producto estrella y se me hace un poco de chipa que no pasa nada hoy aquí no me veo vamos a poner espuma y no sabréis visto el último vídeo pero hoy vamos a poner un poco de espuma para hacer bastantes soniditos y creo que me voy a quitar el guante pero me lo voy a quitar después y 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 como veréis no he puesto tanta espuma como la anterioría y vais a ver como no es tan desastre como la otra vez y poquito a poco se va y y entonces la espuma nos 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 aprovecho para sus raros y decidas que si nos gusta algún tipo de señal concreto y 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 con y 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